La vida de muchos de ustedes pasa por estas instalaciones y por lo que somos nosotros hoy como profesión. Por eso nos pareció merecido, justo, reconocer ese aporte que han hecho dejando muchas veces a sus familias, muchas veces, para estar acá. Para que el canal, la radio, el diario, llegue a transmitir, emitir, salir al aire, a como de luz. Agradezco mucho que hayan venido a compartir este momento. De Carlitos, que era una persona especial. Era una persona especial, estaba en silla de ruedas, no sé si se recordarán. 21 años dio su vida por el canal. Amante del deporte, amante de la producción, de su trabajo. Él amaba su profesión. Él lo que más amaba en su vida era su profesión y su hijito. Era un ser especial en todo sentido, en todo sentido. Amó su profesión, amó a sus compañeros. Tenía su carácter, pero era una gran persona y estoy orgullosa, merecido. Sí, vivió para la tele y la radio. Porque él de noche se ponía a preparar todo para el día siguiente. Porque imagínense que él estuvo en la inauguración. Fue el primer locutor de radio nacional. Todo el mundo lo nombra, todo hace referencia a él, todo el mundo lo conoció. ¿Cómo vive eso en su cabeza, en su sentimiento, en su familia? Sí, y todo. ¿Lo recuerdan los chicos? El abuelo, el abuelo todavía vio. Todavía, como ahí están las fotos de él, después que él recibió también el Santa Clara. Así que... Un reconocimiento de las nuevas generaciones, de los compañeros, en este momento tan especial que el Canal 3 cumple 30 años. Y bueno, yo lo recordé, porque esto se inauguró así, estando él, fue el primer director de este canal, de esta radio. Muchas emociones, porque el volver a entrar a este lugar, en donde tantas veces él se pasó todo el día. Me acuerdo que yo le traía los almuerzos, me quedaba con él. Entregó todo para esta institución. Y la verdad que ustedes, en este momento, se acuerden de él. Es muy importante para nosotros, su familia. Y no sé, la emoción me invade tanto que hasta hablar me cuesta, así que... Los años han pasado, pero siempre el recuerdo de José, que es nombrado en todo lado, que es reconocido como una buena persona, más allá de un enorme trabajador de todo esto. ¿Qué se dice en la familia de eso? Y los chicos, hasta ahora, lo extrañan muchísimo. En la casa está todo como él lo dejó, no cambiamos nada. La verdad, siempre nos acordamos, él vivía para el canal. Muchas veces nos poníamos celosos, hasta que en los últimos tiempos compartió un poco más con la familia. Y la verdad, mis hijos se criaron acá. Venían con él, hacían dibujos. Creo que toda la familia compartió con Canal 3 la vida de lo que fue José Toledo. Y gracias por la entrega que él tuvo. Yo sé que todos sus compañeros hasta ahora lo recuerdan bien. Él vivió para sus amigos, para sus compañeros, constantemente él trataba de ayudarlos. Nosotros tenemos un recuerdo muy lindo de José, y es lo que yo le enseño a mis hijos, el ejemplo de sus padres. Y que todo el mundo se acuerde también de él, es algo tan lindo y tan emocionante que nos gusta, nos alegra.